Continuando nuestra discusión sobre los proyectos de investigación y vuelvo a decir algo que ya he dicho en el vídeo anterior un proyecto de investigación comienza por una propuesta por una idea concreta, al principio vaga e imprecisa que se tiene que traducir en un documento que es el proyecto de investigación que sea claro, concreto, que esté organizado como vamos a ver en este vídeo Entonces, bueno, muchas veces en investigación básica el objetivo es adquirir conocimiento generándose principios y teorías mientras que en investigación aplicada el objetivo suele ser ofrecer un producto que ya pueda ser disfrutado un producto o un servicio que ya pueda ser disfrutado por la ciudadanía aunque, repito, al final esta distinción entre básica y aplicada es un poco artificial porque por muy investigación o sea, un proyecto puede ser de investigación básica pero si no propone que a medio o largo plazo va a conseguirse un producto o servicio concreto no van a financiar ningún organismo público o privado va a financiar esa investigación Por regla general, un buen proyecto ha de tener originalidad ha de ser original una nueva metodología un nuevo planteamiento ha de tener un imprevisible impacto importante en la sociedad en la ciudadanía ha de ser ambicioso Deben asumirse ciertos riesgos pero es aconsejable que se sea ambicioso y que se pretendan conseguir objetivos que sean importantes para la sociedad Por esto es muy importante la revisión de la literatura ver lo que se ha descubierto y lo que no en un campo determinado que puede interesar no solamente a los científicos sino también a la sociedad en general o a otros profesionales si se investiga más sobre esa idea concreta ¿Vale? Y al final todo esto ha de concretarse en una pregunta de investigación En realidad he puesto una pregunta de investigación pero normalmente los proyectos tienen varias preguntas de investigación no van a tener 25 pero sí que pueden tener 4, 5 o 6 preguntas de investigación claves a contestar durante el desarrollo del proyecto ¿Vale? Como he dicho antes por ello importantísimo la revisión de la literatura científica Y la pregunta de investigación ha de cumplir una serie de requisitos que también van cambiando según una área de conocimiento u otra pero que en general debe ser una pregunta viable, factible es decir realista ¿Vale? en cuanto al número adecuado de participantes de las técnicas del tiempo de los fondos si digo que necesito 100 años para llegar a una conclusión nadie me lo va a financiar si digo que necesito 20.000 millones de euros tampoco si digo que necesito una muestra de 500.000 personas pues tampoco que sea interesante innovadora ética luego también hablaremos de esto pero ha de cumplir los requisitos de honestidad y ética y por supuesto relevante para la comunidad científica para el avance del conocimiento y para la sociedad en general dado el gran impacto de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad ¿Vale? es obvio que debemos tener presentes todas las implicaciones que tiene este progreso científico no solamente en nuestro día a día y en nuestro estado del bienestar y en los dispositivos que utilizamos sino también en los principios éticos ¿de acuerdo? hay muchas series de televisión películas novelas y cómics que abordan los límites éticos de la ciencia ¿de acuerdo? desde la famosa novela de Frankenstein hasta por ejemplo los cómics de Spider-Man y muchas películas como por ejemplo Gataca o Jurassic Park hay muchísimas series también que abordan este problema ¿vale? hay diferentes motivos de preocupación riesgos biológicos químicos experimentación humana y animal y por eso hay que establecer unos límites a la investigación científica ¿vale? buscando la promoción del bien común buscando siempre no nunca dañar a ninguna persona ¿vale? en todo caso beneficiarla o que se quede igual por supuesto que cuando por ejemplo alguien se presenta voluntario para un ensayo clínico asume ciertos riesgos pero siempre deben de ser riesgos que se hayan estudiado y analizado previamente para minimizar ese peligro ¿vale? por lo tanto aunque siempre existen riesgos se ha de buscar un equilibrio que suponga el mayor beneficio con el menor perjuicio ¿de acuerdo? nunca 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 podemos decir que el fin justifica los medios por muy importante o muy interesante que sea la conclusión final de una investigación científica por eso las instituciones académicas y de investigación tienen comités de ética y también hay comisiones de ética en las entidades públicas o privadas tanto a nivel nacional como autonómico que convocan la beca el proyecto o la ayuda sin la aprobación de los diferentes comités de ética el proyecto nunca puede salir adelante por supuesto si ese proyecto involucra trabajar con tejidos biológicos animales y sobre todo personas entonces obviamente los comités de ética son mucho más estrictos a la hora de dar luz verde a un proyecto de investigación concreto ¿vale? por ejemplo los sujetos participantes en un estudio han de participar por propia voluntad han de firmar un consentimiento informado donde quede claro todos los riesgos los beneficios las alternativas absolutamente todo y por supuesto si los sujetos participantes fueran menores de edad pues todavía se incrementarían pues los controles y sería mucho más complicado que nos dieran luz verde a un proyecto porque tendría que estar todo minuciosamente detallado ¿de acuerdo? por supuesto que siempre deben custodiarse los datos brutos de la investigación por si alguien nos acusara de plagio o de inventarnos algún resultado ¿vale? y cualquier error debe comunicarse inmediatamente y ser rectificado públicamente ahí los investigadores tienen una posición de responsabilidad y deben llevar a cabo una investigación imparcial sin tener en cuenta los beneficios personales ni tampoco las creencias o puntos de vista personales esto es lo ideal en la realidad siempre a fin de cuentas somos humanos y estamos influenciados por nuestros propios sesgos por nuestros propios prejuicios por nuestros propios intereses personales también en por ejemplo sacar unos resultados lo más rápidamente posible o en potenciar una línea de investigación más que otra por supuesto pero por eso no investigamos solos sino dentro de un grupo de investigación que a su vez forma parte dentro de una estructura más grande que es una universidad o un instituto de investigación o una empresa ¿de acuerdo? entonces bueno como os digo aquí por supuesto los profesores no deben involucrar a sus propios estudiantes y también evitar los conflictos de intereses si yo tengo una clínica odontológica por ejemplo y quiero hacer una investigación obviamente de un tema de odontología pues no sería muy ético que yo involucrara como sujetos a por ejemplo mi personal al personal de mi clínica porque como yo soy su jefe pues por mucho que les diga que no pasa nada que me digan que no podrían verse forzados de alguna manera a contestar afirmativamente y participar en ese estudio ¿vale? las malas prácticas científicas lo que se llama fabricación falsificación y plagio así como las conductas cuestionables perjudican la investigación generan pérdida de confianza entre los científicos y por parte de la sociedad y si la sociedad no cree en el trabajo científico eso se va a traducir en menos fondos y en menos financiación ¿vale? no me interesa demasiado que distingáis entre fabricación falsificación y plagio sobre todo porque fabricación y falsificación para mí la diferencia es muy muy sutil pero todo lo que implica maquillar resultados mejorarlos omitir resultados negativos manipular materiales de investigación inventarme resultados o por supuesto copiar resultados de otros investigadores todo esto supone un descrédito para la profesión científica y esto implica como ya he dicho desconfianza por parte de la sociedad merma en la reputación de un investigador o de una institución perjuicio profesional gran preocupación social si esta mala práctica se da por ejemplo en ciencias de la salud imaginaos por ejemplo en un ensayo clínico sobre un fármaco que dicen que es muy útil para tratar cierta enfermedad y resulta que no es verdad pues estamos poniendo en riesgo a muchas personas que están tomando ese fármaco ¿de acuerdo? entonces en general todo esto tiene que estar bien recogido todos estos posibles conflictos de intereses todos el consentimiento informado cómo se va a llevar a cabo los controles para evitar estas malas prácticas ha de quedar reflejado de alguna manera por supuesto en el proyecto de investigación en los siguientes vídeos iremos analizando qué partes ha de tener un proyecto de investigación que se presente a una entidad pública o privada para obtener financiación que se vive de la información que se haya